¡Suscríbete! Tiene que haber alguna broma otra vez con lo de casa A ver Términos rápidos ¿Qué me ha parecido la película? Engañosa Pero Se deja ver bastante Se deja ver bastante Tiene un Giro de 360 grados A mitad de la película Y dices, vale, esto empieza a coger chicha Pero, no sé, yo Me gustó más la anterior Me gustó más la anterior La de Homecoming me gustó mucho más Y eso que la critiqué también un poquito más Me estoy quedando calvito, mía, mía ¿Qué calvito me estoy quedando ya? ¡Uy, tía, qué agujero tú! Entonces, vamos a empezar como siempre Sin spoilers, rapidito Y con spoilers Un poquito más lento No me acuerdo si hice la videoopinión de Spider-Man Homecoming O la subí directamente al Face Escrita, no me acuerdo Pero bueno, voy a hacerlo rapidito, ¿vale? Así que, sin spoilers Vamos a hablar un poquito de algún actor Que me parezca importante Que ir a recalcar A Tom Holland Voy a hablar ahora de Tom Holland Rapidito Porque prácticamente es el que más digo Yo no aguanto a Tom Holland Como Peter Parker No le aguanto Y como Spider-Man Cualquiera se puede poner un traje Y empezar a actuar de Spider-Man Porque no sabe si al final es Tom Holland Y está ahí metido O es el doble Entonces A Tom Holland no le veo como Spider-Man Creo que han escogido un Spider-Man demasiado chico Demasiado chico Muy chiquí Muy enano Muy niño todavía Y a mí no me encaja No me encaja en este universo Un Spider-Man demasiado niño Y algunos que dicen No, pero es que bueno El pupilo Sí que puede ser un pupilo Que... Que no sé En los cómics Tampoco tiene por qué ser muy... No me acuerdo Cuando empezó a ser realmente un pupilo Ya en Civil War Spider-Man Llevaba años Haciendo de héroe Y... Y no era chico Ya tenía... Ya tenía su edad Y en los cómics aún así Cuando era Discípulo de Iron Man En algunos casos Ya tenía su edad También No sé Tom Holland Intento verlo Como que Tom Holland Es más Spider-Man Ultimate Pero es que ni Spider-Man Ultimate Es tan gilipollas Como lo que... Como lo que hace Esa... Tiene unos momentos Esta película Que dejan Hasta en lo ridículo A Peter Parker Pero ya no en lo ridículo Como en los cómics Sino tirando más A lo ridículo O sea Es increíble Samuel L. Jackson Como Nick Fury Me gusta Como siempre Hace lo poco que puede Las películas No es que hagan Una película de Nick Fury Ni nada por el estilo No creo que lo vayan a hacer Pero bueno No puedo decir mucho más De este actor Y este personaje Más que me gusta Como lo meten Está bien aquí Digamos que es el sustituto De Iron Man Porque no está Vale Y no sé más No tengo mucho misterio Es el que avisa A Spider-Man O Peter Parker De que hay una amenaza Y tiene que... Pues él es el único vengador Que tiene al lado Tiene que usarlo Vale Este y así De la película Es el que más me gusta Jack A ver si lo digo bien Jack Guillenal No sé cómo se pronuncia Ese nombre Ese apellido Jack Guillenal Vamos a llamarle Jack Jack Como Quentin Beck Misterio Misterio El villano de la película Villano de la película Al principio Me estaba enfadando muchísimo Cuando lo estaba viendo Al principio Me estaba enfadando muchísimo Y yo digo Por favor que no sea verdad Por favor que no sea bueno Por favor que no... Que sea el misterio de toda la vida Por favor que sea el de los cómics Por favor que no tenga que ser el... No sé El maestro de Spider-Man Por favor que no sea lo que todo el mundo está pidiendo Por favor que eso de los multiversos Que no por favor Por favor Por favor Que me gustaría la idea Pero yo lo estaba viendo como que Igual demasiado pronto todavía Porque si quiere venir al espacio Los multiversos son demasiado pronto Incluso para insinuarlos Pero... Pero Misterio es un personaje bastante curioso Porque empieza Y yo me he enfadado mucho Por cómo he empezado la película con Misterio Y luego este personaje es el que hace El giro de 360 grados en toda la película Y es maravilloso Es maravilloso Este personaje en la película Maravillosamente lo hace el actor Vamos, o sea Yo no me creí Diciendo Vale Me ha engañado Misterio me ha engañado Me ha engañado Misterio Como en los cómics Es que no me esperaba Ese momentazo de Misterio no me lo esperaba Y tiene unas escenas Más adelante que les hablaré En la parte de spoilers Misterio tiene unas escenas Que son... Son para decir Esto es lo bueno de la película Que lo sorprende Porque Buitre Para mí era lo mejor de la película De Homecoming Y aquí es Misterio No Spiderman Que encima Eso es que dices Coño ¿Cómo es posible Que Spiderman no sea lo mejor de su película Y sea el villano? Lo mismo pasa en Homecoming Para mí Para mí El que se está quedando calvito Para mí Y el que está enseñando pelo en el pecho O ensalada Como bien se dice Entonces Misterio Como no quiero desvelar mucho Al principio Solo voy a hablar del principio El traje El traje está de putísima madre hecho Lo han hecho calcado realmente Con... Con la pecera en la cabeza Que mucha gente tenía miedo Que no saliera Es una cosa que En los posters de esta película No me han gustado nada Y es que... Enseñan demasiado la cara Tanto Peter Parker Como... Tanto Spiderman Como Misterio Enseñan demasiado la cara Y Misterio es un personaje Que en los comics Si le enseña la cara Es porque le han roto la pecera De un puñetazo Y ya está Y Spiderman Eso de enseñar la identidad Aquí la está enseñando todo el mundo A todo Kiski Está enseñando la identidad A todo Kiski Y al anterior casi Y al anterior O sea Vamos Me refiero al anterior En Endgame En Infinity War Y luego ya Spiderman Homecoming Vamos O sea La identidad de Spiderman Aquí es... Vamos Parece... Parece Civil War Directamente esto No quiero enrollarme mucho Con Misterio Porque me parece Un gran personaje Otro de los que sí me ha gustado ver Que ha tenido mucho protagonismo Y que realmente Me cae bastante bien Es John Eh... Far... Farrow O sea Farrow Como se diga Perdón Que hace Happy Hogan Es el amigo este De Iron Man ¿No? El que La primera película De Homecoming Era el que cuidaba Spiderman Este personaje Me cae bastante bien Me gusta muchísimo Cuando sale Es... Toque cómico Pero... Esto es un toque cómico Happy Hogan Es el toque cómico No es el toque absurdo Porque Spiderman No es cómico Es absurdo Es... Es absurdamente tonto En la película Y Happy Hogan Es el toque cómico Para que me entendáis Cuando la veáis Cuando la veáis a ver Vais a... Vais a comparar A Happy Con Spiderman Y vais a decir Happy Es el toque cómico Spiderman Es un toque gilipollesco O sea Mi punto de comparación Y lo hizo un tonto del culo Aquí Pero bueno Otro de los que me tienen Bastante... Muy enfadado Muy enfadado Con el casting Es Zendaya Que hace MJ No sé si está confirmado Que realmente es Mary Jane Pero si es Mary Jane Es puta cagada Puta cagada Por los que hayan cogido A... A Zendaya Que Zendaya no te dé la culpa Zendaya será una pedazo de actriz Y como interpreta me gusta Pero no me gusta Que interpreta MJ No me gusta Que interpreta Mary Jane Mary Jane es rubia Es pelirroja Punto pelota Es pelirroja No puedes cambiarla A que sea Zendaya Porque Podrías haber hecho Si dices Bueno pues al menos Que sea Zendaya Pero por la pelirroja Intenta ponerla naturalmente No Inténtalo Mínimamente No Como es Y ya está Otro actor de los que quiero hablar También Este sí que también Me gusta bastante Es Jacob Batalon Que hace Ned Les Este es el amigo De Mice Morales En la versión Ultimate Este sale en los cómics Lo que pasa es que aquí hace Como que es amigo De Peter Parker Me gusta muchísimo Como interpreta este personaje Me gusta bastante La relación que tiene Esto sí Peter Parker O sea Tom Holland Con Ned Me gusta bastante Esa relación de amistad Que tienen Como Como el Sillas Y el Spiderman Este intenta Otro toque cómico Vale Ned es otro toque cómico Bastante bueno Como Happy No Spiderman Y parece que hace Actuaciones graciosas Que intenta llevar Es que Ned Lleva mejor Intenta ocultar mejor La identidad de Spiderman Que el propio Spiderman Y yo decía No puede ser Hombre No puede ser Deja ya de enseñar Pelo en el pecho Os estaréis poniendo Os estaréis poniendo Cachonditos Tony Revolori Como Flash Thompson Ese gesto ya lo dice todo O sea No vaya a culpar al actor Todo lo que voy a decir A partir de este momento No va hacia el actor Va hacia quien Cogió el actor Vale Quien se le ocurrió A quien A quien se le ocurrió Coger a este actor Para hacer de Flash Era para abrir Los cinco dedos así Y pegarle cuatro hostias En toda la cara Vamos O sea Si esto es un abusón Es No sé Si esto es un abusón Cuidado Cuidado El futuro eh Esto es un abusón Esto es el futuro Esto Este tipo de abusones Madre mía Que cacho mierda De selección Han cogido Y ojo Porque algunas veces Me he reído Con este actor En esta película Lo admito Pero no es Flash No es Flash Flash Es un tipo duro Aparte de que sea rubio Que me da igual Es un tipo duro Muestra que es duro Muestra que es realmente Un abusón Hacia Peter Parker No eso de Decirle cuatro cosas A la distancia Ya está No Flash Ha agregido A Peter Parker Físicamente Pero claro Aquí lo tiene que hacer Como que es un niño A ver No hemos aprendido nada De la trilogía De Sam Raimi Y la de los dos De Amazing Spiderman Que aparece muy poco Flash Pero que ahí sí que aparece Aparece mejor Como un abusón Si casi no le hace nada Que le empuja un poco Le tire las cosas Le humille Humille Eso es lo que eso hace Un abusón Este tío no humilla Este tío hace gilipollas Y como Flash Thompson Me quema Me quema Me quema Yo si el día de mañana Hace una Disney Hace una película De Agente Venom Con este actor Yo tiro la toalla Yo tiro la toalla Saboteo Esa película Saboteo No quiero verla No No la quiero ver Por Dios No quiero ver No No hay idea nefasta Que se quede con Sony Que se quede Venom con Sony Ahora mismo No quiero Hasta que no cambien de actor No quiero ver a Venom Con este tío No quiero ver a Agente Venom Con esto Porque de verdad Mira que Flash Me encanta Me encantó mucho La época de Agente Venom Me parece un gran Personajazo Pero Hostia Es que no se Que tiene que ver todo esto Y luego dejan caer Algunas cosas De la familia Flash Vale Si quieres Que simpatice con el personaje Para más adelante Vale Pero no Por favor Hasta aquí Hasta aquí Con este personaje Hasta aquí No quiero ver más De este personaje Vale No quiero ver más Hay más actores Hay más estudiantes Como Betty Brad Vale Que en esta película Se va a entender Como que Ned Y ella Están enamorados Y luego hay algún otro Personaje Por ahí Hay uno que me No caí No caí en ningún momento Quién era Y dije Leñes Pues igual Igual me he perdido Un villano de Spiderman Que lo han dicho Por la puta cara Y no me he dado cuenta Y ese es Numan Acá Que hace Dimitri Y Dimitri Supuestamente es el camaleón En teoría Creo Creo saber que era el camaleón Se llamaba así Dimitri Y es increíble Estaba aquí en la película No me di cuenta Y cuando llegué a casa Vi diciendo El camaleón está en Spiderman No me di cuenta Y dije ¿Cómo? Que me he perdido Y cuando digo Coño Pues si es este Este es el camaleón Pues algo malo Le tiene que hacer Leifuria Para que No es una trama importante Es que no es un personaje Importante Por eso lo menciono aquí Ahora sí Vamos a pasar A la parte de spoilers Y aquí es cuando Ya quiero hablar Mucho de misterio Porque misterio Realmente es lo mejor De la película Dentro de spoilers Vale Es dentro de spoilers Dentro de spoilers Cuando os he dicho Que me enfade mucho Con lo de misterio Es porque misterio En los cómics Es un mentiroso Le gusta jugar Con las ilusiones Engañar a la gente Lógicamente Por eso lo de Lo de engañoso Entre otras cosas Aquí misterio Te lo presentan Como bueno Te lo presentan Como que viene De otro universo Te lo presentan Como que va a ser El maestro Como el maestro Spiderman Y Spiderman Va a ser el pupilo De él Te lo presentan Como tal Así todo el rato Y yo diciendo Este no es el misterio Que yo conocía No es el misterio De Quentin Beck Quentin Beck Era un desgraciado Que siempre estaba Jodiendo a Spiderman Que luego acaba Suicidándose Cuando le vence Dark Devil Vale O sea Entonces Creo que era Quentin Beck Además No me estás Adaptando El personaje Y eso me cabreaba Bastante Sobre todo También me cabreó Con esos elementales Que aparecían En la película Se supone Que una de las escenas Que aparece El reestreno De Endgame Es el elementar De tierra Que decían Es el hombre Es el hombre De arena Vale Y luego aparece El de agua En la película Y lo que más gracia Me hace es Cuando dicen Se cree que es un hombre Que ha caído De un barco Al agua Mientras hacían Experimentos Y ha tenido Poderes acuosos Y yo me quedo Acabéis de hacer Una referencia A Hydro Man Y os habéis cargado El personaje Así por las buenas O sea Hacen la referencia A Hydro Man Sobre de que Eso es Hydro Man Y se lo han cargado Ya está No vamos a ver más Ni vamos a hacer Más referencias A ese villano Es un villano Es un villano secundario Me da igual Te has cargado Un villano así Por lo que has querido O sea Pudiendo hacer Que realmente Se fuese Hydro Man Y que Misterio Estuviera engañando Todo el mundo Junto a unos villanos Vale No Dices Son ilusiones Que está haciendo Misterio Ilusiones muy reales Y vamos a hacer Como que es Hydro Man Pero no es Hydro Man Te has cargado Un personaje Porque tú has querido Oye Cuando te quedes Sin villanos Anda que no tiene Pero cuando te quedes Sin villanos Que la gente conozca Mete algún villano Que la gente no conozca Y a ver si Se quedan a gusto Pero al menos Hydro Man Podría ser un personaje Que la gente Podría conocer No Aquí no Vamos a dejarlo Como que es un guiño Genial Estupendo Vale Venga Lo mismo con el de Con lo mismo Con el de fuego El de fuego Supuestamente los hot toys Se llama Molter Man Molter Man Es otro villano Spiderman Este igual Es menos conocido Sobre todo que Hydro Man Que yo sepa Pero tiene una muy buena historia Y el diseño está bastante guapo Que esos dos Podrían ser realmente Personas con poderes Por algo en concreto ¿Vale? Ya que la gente Está teniendo poderes Skull tiene poderes Skull es un transformado Capitán América Es un transformado Y Spiderman Es un transformado Realmente Yo los llamo así Transformados Porque no nacieron Con esos poderes Sino que se acaban transformando ¿Por qué no puede haber Villanos que se transforman? O sea Misterio no es un transformado Misterio es un tío Que usa ilusiones Y Buitre lo mismo Buitre es un tío Que aprovecha la tecnología Y hace un traje De Buitre No son transformados Pero coño ¿Por qué no puede haber? ¿Qué pasa? Que si meten a Venom No va a ser No va a ser Una alienígena espacial Seguro que hacen un traje Y no viviente Porque le va a salir así Los cojones A Disney O sea Ha matado un personaje Con un guiño Dos Dos Con un guiño Bueno Que ni Montemar Ni se menciona De donde sale A Hidromas sí Pero Montemar no Que todavía es peor Y el tercer elemental Es que ni sale El tercero que supuestamente Dicen es un huracán Con cara Ni sale O sea Simplemente le ves Bueno Sale Perdón Pero no en acción Simplemente le ves Y dices Ah está ahí Vale perfecto Pero bueno Hasta el momento En el giro de 360 grados Que ves que Mysterio Quentin Beck Estaba engañando a Spiderman Para conseguir la tecnología De Tony Stark Que dices Coño Que Tony Stark Ha creado otro villano Le ha creado otro villano Ya no solo el buitre Le creó A Mysterio Ya solo falta que cree A todos los villanos de Spiderman En vez de ser Spiderman Que crea a sus villanos No Es Iron Man Que crea a los villanos de Spiderman Como ves ahí Que todas las personas Que están trabajando con Mysterio Están Estaban trabajando Para Tony Stark Y parece como que Les estaba puteando Para ellos Les estaba puteando Sobre todo Quentin Beck Porque había hecho Una tecnología Que podía aprovecharse más Esa tecnología Son como efectos especiales Con drones Y eso Digamos que Sustituye a las ilusiones Por gas Entre otras cosas Así que lo de la masca Lo de la pecera aquí Casi como que no tiene sentido Porque lo de la pecera Es para que Mysterio No se infecta a sí mismo Con el gas Vale Está muy bien Me gusta Me gusta lo de los efectos especiales Con drones No está mal No está mal Repito No está mal A mí me gusta Pero Tampoco es una adaptación fiel Pero es una mejora Bastante interesante ¿Vale? Es como el buitre Si tuviera un traje de licra Con plumas En este caso lo hicieron Pues de esa manera Y aquí Está mucho mejor Tampoco es Mysterio Que pelea físicamente Sino que Lleva un traje De esos defectos especiales ¿Vale? Para el CGI Y también Lo usa para Dios Deja de usar Deja de enseñar Pelo en el pecho ¡Hombre! Entonces Mysterio me gustó Y la pelea que tiene La primera pelea La primera pelea De Spiderman con Mysterio Es puramente sacar los cómics Es psíquica Hasta no poder Ver como Spiderman Se echa para atrás De miedo Que no sabe donde está Ver a ese Iron Man Zombie Que es lo más cercano Que vamos a tener A Marvel Zombie Ese Iron Man Que sale de la tumba Con el traje medio roto Y el esqueleto O sea Es lo más cercano Que vamos a tener A Marvel Zombie No vamos a tener Esas películas No Pero lo más cercano Y Y todo eso En la pelea de Mysterio Como de repente Parece que Ni Furia le pega un tiro Se acerca Y le dice ¿A quién más le has contado Todo esto? Y Que no ¿A quién más has contado Todo esto? Le vuelvo a decir Ni Furia A mis amigos Y se vuelve Y se vuelve Conti Beck Y dice No tienes que haberlo dicho Como Spiderman Se va echando para atrás Del miedo Y le atropella Un tren Y dices Lo ha hecho Le ha derrotado Le ha hecho papilla Spiderman Hostia Misterio mola En ese momento dices Misterio mola Aquí viene la chicha Aquí viene la chicha Y digamos que la trama De Misterio Es que Quiere palentar Ser un héroe Haciendo Haciendo el mal Para luego aparecer él Y hacer de héroe Y me mola Me ha gustado Me gusta digamos Ahora ese argumento Porque del principio A la mitad Me estaba aburri No me estaba aburriendo Me estaba entreteniendo Hasta cierto punto Pero me moscaba mucho Esos detalles Que no me estaban gustando nada Que estaban implementando Pero de la mitad Para adelante Para el final No estaba nada mal Zendaya Porque me niego A llamarla MJ Zendaya Descubre El secret Que Descubre Que Peter Parker Que es Spiderman De ahí empieza El amorío entre ellos dos ¿Vale? Happy Hogan Ayuda a Spiderman Al final de la batalla Que no está mal Y al final de la batalla Está muy guapa Con los drones Persiguiendo a Spiderman Él teniendo que hacer de todo Hay una cosa Hay una cosa bastante graciosa Que es cuando dicen Que es la primera vez En una película De Spiderman Que se queda sin lanzar redes Que no puede lanzar redes Bueno, no sé Mentira Porque la de Amazon Spiderman La primera Cuando el lagarto La aprieta aquí Le destruye los lanzarredes Y ahí no vuelve a tener lanzar redes En ese momento Pero vale Aquí no tiene Y otra cosa Que me he buscado bastante Que lo voy a tener que incluir En este momento Es el cosquilleo Ya no lo llamamos Sentido de arácnido Vamos a hacerlo Todavía más cutre Y más gilipollas Cosquilleo El sentido de arácnido Lo llaman cosquilleo O sea Yo cada vez que estaba Escuchando lo de Cosquilleo Porque además que lo dicen Constantemente lo del Cosquilleo Para apuñalar Para que la apuñalada Sea menos dolorosa O que te la metan por detrás Sin vaselina Que dure O sea Yo decía ¿De verdad habéis tenido Que ridiculizar Lo del cosquilleo? Lo del sentido de arácnido Tenéis que llamar cosquilleo Es que yo decía Bueno igual al final de la película Spiderman Dice que se llama Yo que sé Sentido de arácnido Dice queda mejor No Cosquilleo Ya sabes Ese cosquilleo ¿Vale? Lo vuelvo a repetir Cosquilleo Para que os duela menos Cosquilleo Dios de verdad Es que aquí se le ocurriría Eso De verdad No sé Seguramente que a A Disney Que mal está llevando para mí Spiderman Disney Ahora mismo De verdad Lo digo en serio No me está gustando nada Me gustaba más Cuando lo llevo a Sony Llamarme pipero Lo que queráis Estos son películas No videojuegos Me gustaba más De verdad Me gustaba más Dios Cosquilleo Es que eso ya Fue La puta que le hice ver Lo que me mató más todavía Y al final de película Es cuando Por fin Vemos a Spiderman Usar el Sentido de arácnido No voy a marcar Es que yo otra vez Sentido de arácnido Y dices Está muy bien la película La escena sobre todo O sea perdón Está muy bien la escena Cuando Spiderman Cierra los ojos Que todo lo ves negro ¿No? Y va avanzando En ese pasillo recto Cómo va luchando Contra los drones Va directo por Misterio Y aquí es donde Ya viene la traca buena Que es el último momento Ya cuando Misterio está a punto De morir Porque se dice Los drones le dispararon Sin querer Está a punto de morir Y aún así El muy cabrón Le va a engañar Como diciendo Bueno toma Eres el heredo De Iron Man Toma las gafas Que son supuestamente Como controla todo Todo lo de Lo de Stan Una especie de satélite Mega la hostia Y de repente Te hace pum Y dices hostia Que estaba en el otro lado Y le iba a pegar un tiro Tío Cómo puedes ser tan guarro A esas alturas Que lo es Y me encantó Esa escena Y ahora pasamos A la parte De las escenas Post crédito La primera de todas Que es Se va con Spiderman Volando por ahí Con las lanzarres Y no me vuelvas A hacer esto en la vida Oye no sé Yo en los comics Nunca le he oído Decir a A Mary Jane Que se mareaba O que lo odiaba ¿Sabes? En un futuro Si lo hacen Ay es que ahora me gusta Porque si Porque el guion lo requiere No me lo tragaré Si no le gusta ahora Luego no le va a gustar Que conste Que luego como no vuelva a decir No me hagas esto O en el momento Que lo tengan que hacer Obligatoriamente Diga Como odio esto Yo no me voy a creer Yo no me lo voy a creer Pero lo mejor de todo Es cuando En las noticias Del David Buber Dice Hostia El David Buber Estaba para allí Dije A ver quien hace De JJ Jimmison Y te enseñan Que misterio Había hecho una grabación Al mundo Haciendo que Spiderman Fuese un villano Y encima Tócate los cojones Agárrate fuerte Que enseña la identidad De Spiderman Peter Parker Que se quedó como yo No puede ser Me dice así yo también No puede ser Como lo han hecho Pero lo mejor de todo Es que el que hace JJ Jimmison Que no lo tengo aquí Y es una putada Porque no lo veo Es el primero El primer JJ Jimmison Tío ¿Dónde está? No lo veo Ah mierda tío J No está tío Y si pongo Jimmison Ya Aquí está El primer actor Que hizo de JJ Jimmison J.K. Simmons Vuelve J.K. Simmons El de Bueno lo pondré mejor En la edición ¿Vale? Que sorpresa tío Esto si Esto si es Esto si es de aplaudir Pero no Esto no hace que la película Sea la mejor de todas No Pero esto si es Querer a la gente Esto si es Querer a la gente Poner a este actor A este pedazo de actor Haciendo el personaje Que vivió para ello Que nació para ello Hacer este personaje Lógicamente Ya es más mayor Se le parece Ya un poco menos Un poco más Cuando lo dibujan En viejo A Jimmison Y me gustó Y la otra escena Post crédito Es que Una fumada total Es que Nifuria Realmente es Talos El Skrull Y María Gil Su mujer Y Nifuria Está en el espacio De vaca Como de vacaciones Y luego de repente Sale de su habitación Y ves que Pues eso Que está en una nave Kree O sea perdón Una nave Skrull Yendo por el espacio Y dices Venga Como que no me estás dejando Que se van al espacio Pero no entiendo Dije No entiendo A donde quiere llegar Esta escena La anterior vale Porque seguramente Que Scorpion Sea el villano El primer villano De Spiderman En la tercera película Seguro Porque Scorpion Quería ir tras él Le dijo a Buitre Quién era No se lo dijo Y ahora que Se ha desvelado Va a ir a por él A matarle Entonces seguramente Que veremos al Scorpion En la tercera película De Spiderman Si la hay Claro Pero bueno Eso es todo Más o menos No me voy a enrollar más Son 26 minutos Más o menos Lo que he hecho Y decirme Si a vosotros Os ha gustado la película A mi la verdad Que es muy regulera En algunos En historia En adaptación Es como Thor Ragnarok En adaptación Es una puñetera mierda En adaptación Es una película De puñetera mierda Pero se deja ver Como película Se deja ver Pero como adaptación Es una puñetera mierda Solo misterio se salva Solo Para mi solo misterio se salva Lo demás Se salva muy lo justito Lo justito Y puntual Para decir Es buena Pero La adaptación Tal Yo lo dejo ahí Homecoming Me gustó mucho más Me gustó mucho más Y eso que también Tela 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 lo que decía yo De homecoming Tela Al menos Lo acepto más Por Wittre Aunque soccer sea negro Que me jode también bastante Porque eso de que cambio de color Y de género Me joda también Al menos soccer Molaba El que hacía de soccer Molaba un poco Y poco más que decir gente Espero que a vosotros Si os haya gustado mucho más que a mi Con esto no quiero decir Que No me Me he aburrido Disfruté Viéndola Porque hasta cierto punto Disfruté viéndola Y diría que Para que la fueseis a ver Hombre Si os gusta Spiderman Si Pero no esperéis una buena adaptación Vale Y poco más Gente Espero que Nos vemos en el siguiente vídeo Y no me enrollo más Adiós